Ante la suspensión del paro de 48 horas que acatarían los trabajadores de limpieza y áreas verdes, el gerente del SEGAT, Carlos Azabache, aseguró que eso demuestra la debilidad y la falta de convocatoria del dirigente del sindicato. Asimismo, ratificó que no habrá incremento de sus sueldos. Pero el hecho de que vayan a hablar con el alcalde no cambia las cosas, porque no hay plata para poder hacer aumento de sueldo. Pero recuerde usted que el SEGAT está soportando dos incrementos de sueldo que ha dado por el gobierno, de 600 a 675 y de 675 a 750, más un vale de movilidad de 50 soles que le hemos dado a todos los trabajadores. Entonces son situaciones que no estaban presupuestadas, pero que hemos tenido que cumplir porque la ley así lo establece. Restó importancia a los cuestionamientos hechos por el secretario del sindicato, Charles Paredes, quien denunció que no contaban con las condiciones necesarias para realizar su trabajo. Azabache Castro indicó que el dirigente haría mal uso de su cargo. Nada de debilidad porque ellos saben que no iban a tener acogida. Y que más bien el señor debe venir a dialogar y preocuparse y sobre todo ser ejemplo en el trabajo. No ser una persona que basándose en su cargo falta cuando quiere, pide permiso de licencia sindical cuando quiere y finalmente no cumple la jornada laboral que le asigna. Entonces por ahí inclusive está asignando o está utilizando la camioneta que le hemos asignado para que trabaje con fiscalización para de repente hacer sus trabajos de tipo personal. El funcionario Edil aseguró que no se despedirá a los trabajadores y por el contrario se les dará estabilidad laboral. Declaraciones que brindó durante una exposición sobre medición del ruido y de qué forma contrarrestar el problema. Estamos ya trabajando el tema del mapa del ruido y no nos vamos a quedar ahí. Felizmente ha habido, ustedes saben, un convenio con instituciones que están aportando pues sus equipos y con ello está trabajándose el tema de las pruebas. Yo creo que en estos próximos días vamos a sustentar sobre los resultados de esto, pero no quedarnos solamente en identificar el problema, sino que además alternativas de solución.